Llega a Panamá, un verdadero fenómeno dramático. No puedes culpar a mi madre por tu irresponsabilidad. Ella es Dila. Su mayor temor es parecerse a un ranc, su madre, que la controló desde pequeña, dejándole graves secuelas. Huyendo de ella, se fue de casa, dejando atrás a su padre y a su hermano Fira. Ahora regresa, ocultando un secreto, que de ser revelado, podría cambiarlo todo. ¿Qué rayos estás haciendo? ¿Qué le dijiste a mi hermano? El dolor y el amor se verán cara a cara en esta historia. Ella es la luz de mi vida y será la luz de la tuya en septiembre, aquí en Telemetro.